Decidí estudiar el máster en enseñanza de español como lengua extranjera porque, bueno, al acabar la titulación, yo estudié traducción e interpretación, siempre había querido hacer un máster y el español es una lengua que siempre me ha gustado mucho y siempre me ha interesado. Elegí la Universidad Isabel I para estudiar este máster porque yo trabajo, entonces me venía bien la flexibilidad que tienen al no tener horarios y ser en un formato online. Bueno, durante este máster he aprendido la importancia de las variedades dialectales porque a veces no nos damos cuenta de que el español va más allá de lo que tenemos aquí. El español no solo es el que hay en Castilla y León, sino también el que hay en Andalucía, en Canarias o en Latinoamérica, países como Colombia, México. También he aprendido la importancia de enseñar enfocándote en el alumno, en sus necesidades y en sus características personales. A mí me ha gustado mucho el sistema de evaluación de la Universidad Isabel I porque me ha permitido adquirir los conocimientos de manera práctica. Yo siempre he optado por el sistema de evaluación continua, entonces considero que es una forma de ir aprendiendo de manera progresiva e ir practicando los contenidos teóricos. Bueno, durante este máster he aprendido a crear contenidos didácticos, evaluaciones, a evaluar alumnos, también a crear actividades y dinámicas motivadoras. Con el TFM, que está siendo duro, también he aprendido a investigar, a citar y a referenciar adecuadamente, que son aspectos esenciales en la vida académica. No me puedo quedar solo con una asignatura, me han gustado varias. La primera de ellas fue la asignatura de gramática del español. Siempre me ha gustado la gramática y fue una de las primeras asignaturas que cursé. También me ha gustado mucho la asignatura de variación y pragmática. Fue una de las más complicadas, pero fue muy interesante. En ella aprendí diferencias culturales y pragmáticas entre otros países y España. Y la que más me ha gustado también, que fue la última que cursé, es la de fundamentos de la adquisición de una lengua extranjera. Yo soy fulgara, llego a España de pequeña, soy bilingüe. Y haber estudiado los procesos de adquisición de una lengua extranjera, me han hecho sentirme identificada con cosas que yo he sentido y me ha gustado mucho también. Recomendaría estudiar en la Universidad de Isabel I porque tiene contenidos y estudios de calidad, personal docente de calidad, que se enfoca en ayudar a los alumnos, en dar retroalimentaciones que les sirven para aprender y sobre todo por el horario, como ya he comentado, antes, flexible, que me ha permitido compaginar mi trabajo, mi vida personal con mis estudios. Consejo que disfrute esos estudios porque yo creo que a veces estudiamos por conseguir un objetivo, pero creo que es más importante estudiar por aprender y por disfrutar, que yo con este máster es lo que he hecho.